Al tema parlamentario, se han venido haciendo diversos señalamientos ya cuando han ocurrido un mes y tres días que asume el nuevo gobierno regional. Se han solicitado diferentes pronunciamientos, sobre todo en el caso de los trabajadores y presuntos atropellos que se vienen desarrollando sobre despidos injustificados. ¿Cómo ha avanzado esto en torno a las discusiones que se realizan en el Parlamento Regional? Bueno, yo del Parlamento, nosotros hemos hecho el trabajo que nos corresponde hacer. Hemos apoyado en resolver, por ejemplo, la crisis que dejó el gobierno pasado cuando no le pagó a los trabajadores, cuando no le pagó a los maestros. Eso el Parlamento ha venido apoyando las decisiones, lo que ha solicitado nuestro gobernador en función de resolver los problemas a los trabajadores de la gobernación. Todavía hay cosas que están ahí presentes, pero se están resolviendo. La Federación Venezolana ha denunciado ahorita, creo que no, aún no han cobrado el CETATIC, una gran cantidad de maestros. Bueno, eso es parte de la crisis que dejó ahora nos sala. ¿Y por qué no puede pasar para solucionar un pago a CETATIC? Yo estoy seguro de que lo más pronto que sea posible eso va a ser así, porque la intención del gobierno revolucionario, si alguien ha demostrado un compromiso con los trabajadores, un compromiso con la clase obrera, con los empleados, es el gobierno revolucionario este y en todo el país. Los beneficios que se ha permitido a través incluso de la nueva ley de trabajo, a través de los beneficios que plantea la revolución, están ahí al día y la gente lo siente. Diputado, pero hemos visto casos bien emblemáticos. No solamente aquí en Carabobo, con esto de Fundavanza o ahora Fundacomunidad, en Alastodanzuategui se generaron despidos, en el Estado de Zulia se generaron despidos, en el Estado de Carabobo se generaron despidos y así en muchísimas otras regiones venezolanas. ¿Cómo se asume un compromiso con la parte laboral cuando se asume un gobierno y las primeras acciones que se hacen son estas? Porque hay en la estructura posiciones 9-9, que son cargos de confianza, y por supuesto tú tienes que poner a la gente de confianza. Yo soy un alcalde, llego a una alcaldía y tengo que colocar a mis hombres de confianza a desarrollar una política que vaya en sintonía con el pensamiento y la orden del alcalde o gobernador o director que esté allí. Eso es perfectamente normal y eso está incluso dentro de lo que es el régimen del apego a la ley. Bueno, por lógica individual ese argumento lo entiendo, pero es que estos trabajadores se identifican como trabajadores de nómina baja.